Con la sesión del día de la fecha, 12 de octubre de 2023, vamos a hacer algunas consideraciones. En este momento, con esta sesión, vamos a estar haciendo la etapa de prueba del sistema de transmisión de video de la Junta Departamental. Allí están los técnicos que han trabajado junto con la gente de conserjería para empezar a desarrollar este sistema de comunicación con los vecinos, con las vecinas de País Anduvio y obviamente con todo el país. Estamos poniendo a la Junta Departamental en el escenario visual de todo el país, de todo el mundo. La transmisión que hoy se está haciendo es una transmisión privada, se va a estar grabando porque hay algún conjunto de disposiciones de acuerdo a cómo se sientan los ediles y determinadas correcciones previo a lo que sería después, seguramente a la próxima sesión, lo que sería la emisión en vivo y en directo a través de la página y del canal de YouTube de la Junta. Esta es una transmisión de prueba interna que naturalmente nos va a servir y le va a servir a la parte técnica y de conserjería ir viendo los detalles e ir corrigiendo, dado que es la primera vez que estamos empleando el sistema. Como ustedes habrán visto, ya hay tres cámaras domo. Esas cámaras se manejan automáticamente y se programan de acuerdo al lugar en el que cada uno de ustedes está sentado. Quiero indicarles que la cámara que está a mi derecha va a tomar la parte de la bancada izquierda y la cámara que está a la izquierda está tomando a todos los ediles que están en la bancada que es mi derecha. Después tenemos otra cámara domo central que es para los planos generales y los planos de la mesa y dos cámaras fijas que a su vez tienen algún pequeño movimiento para hacer tomas de la sala. O sea que tenemos en total cinco cámaras, tres de ellas son móviles y dos fijas. Por lo tanto hoy vamos a hacer esta prueba. Obviamente esa prueba va a quedar a disposición de todo para poder recibir aportes y sugerencias que siempre son buenas cuando se inaugura un nuevo sistema. Por otro lado tenemos que informar que el día martes al mediodía la Junta Departamental de Paisandú procedió a hacer entrega a la dirección del Departamento de Secretaría del oficio 709 barra 23 de la Junta Departamental con una caja que contiene las adhesiones de los ciudadanos los cuales pretenden crear el municipio central. Esto se remitió con un oficio a la corte electoral como manda la ley y como lo dispuso en la pasada sesión la Junta Departamental de Paisandú. Tenemos que también tener en cuenta que el señor intendente remitió a la Junta Departamental en esa misma sesión la solicitud de creación de dos municipios. Uno de ellos es el que refieren las firmas, las adhesiones que se juntaron de parte de los vecinos que sin perjuicio de eso el procedimiento como fue votado por la Junta tiene que continuar y por esa razón fue que se remitió y se aprobó también un contrato de comodato otorgado por la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública en base a un expediente que se había iniciado con anterioridad y del cual resultó la resolución de la Administración Nacional de Educación Pública que, bueno, no la tenemos aquí en este momento, pero advertimos, sí, la resolución acta 30, resolución 2245 barra 23 del 30 de agosto del 2023, que advertimos cuando fue remitido a la Intendencia de que la resolución estaba mal redactada porque se otorga el comodato no para la organización no gubernamental Teatro Itinerante de Paisandú, que fueron los que gestionaron la iniciativa, sino a la Intendencia de Paisandú. Ha advertido ese error y visto la premura que tenía esta asociación en poder tomar posesión del inmueble dado que hay un fondo concursable al cual se tiene que presentar antes del 19 de noviembre, la Presidencia tomó la decisión de remitir un oficio explicativo al ANEP, al señor presidente del ANEP, y ya aprovechamos la oportunidad y fuimos a hablar personalmente para que se corrigiera el error a fin de habilitar a esta institución cultural de poder tomar posesión.